A ti viejito lindo que de a poco te fueron Naciendo canas A ti que te levantas re temprano Hasta en los días en que no hay ganas Te escribo lo que siento Aunque sé bien que tú no eres de expresar cosas La vida te ha enseñado a puro golpe y entre sendas escabrosas Quisiera poder regresar el tiempo pa' mirarte de pequeño Abrazarte y decirte que vas a lograr tus sueños Y a encontrar una mujer que te ame con el corazón Decir que tendrás una gran familia y les darás todas las cosas Podrás disfrutar la vida con tus hijos y tu esposa Y serás el mejor padre que se haya visto jamás Perdóname por todos mis errores Que Dios te llene de sus bendiciones Este día papá Papá Veo quien soy Y te veo Veo en tu rostro cansado mi bien Pero en tu mirada la misma fuerza de ayer Papá Guardaré en mi corazón cada palabra tuya Cada vivencia a mí compartida Para honrarte como Dios manda Cada día de mi vida papá Quisiera poder regresar el tiempo Pa' mirarte de pequeño Abrazarte y decirte que vas a lograr tus sueños Y a encontrar una mujer que te ame con el corazón Decir que tendrás una gran familia y les darás todas las cosas Podrás disfrutar la vida con tus hijos y tu esposa Y serás el mejor padre que se haya visto jamás Perdóname por todos mis errores No quiero darte halagos y canciones Quiero darte mucho más Voy a honrar tu trabajo y tu esfuerzo Para que seas feliz junto a tus nietos Pues te amo mucho papá Ah, 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 ah